...en Argentina por la nadadora categoría máster Ana María Escutia. La Cámara de Diputados de la Nación, quien declara de interés la travesía con Fraternidad del Plata 2016, que consiste en el cruce a nado del trecho que une la ciudad de Buenos Aires con Colonia del Sacramento con fines solidarios. Preside este encuentro el senador nacional Julio César Catalán Mañi, presidente de la Comisión de Deportes. Lo acompañan en el estrado el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, el señor Rodolfo Paverini, quien nos acompañará en instantes, el vicepresidente de la Fundación Guillermo Marro, el licenciado Ricardo Cristofani y el señor Alejandro Zambrano, director del proyecto Cruce del Río de la Plata, Antonio Abertondo, y presidente de la subcomisión de nado con aletas. Destacamos la presencia del presidente de la Unión del Plata, afiliada a la ONG Filantropía Argentina, licenciado Mariano Yañez. La profesora Laura Ganino, traductora oficial ante las CEMAS y la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. La más cordial y la bienvenida a autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros del Comité Olímpico Argentino, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD, miembros de la Confederación Argentina de Deportes, autoridades y miembros de la Fundación Guillermo Marro, familiares de Antonio Albertondo, familiares y amigos de nuestros galardonados, señores y señoras periodistas. Compartimos con ustedes que han adherido a este encuentro en distintas misivas enviadas al señor senador, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, la senadora nacional, Miriam Boyadjian, quien lo felicita, señor senador, por este emprendimiento. Ha hecho lo propio la senadora nacional, Zingrid Cunat, quien en su misiva comenta. En esta oportunidad no puedo acompañarlo, ya que me encuentro abocada a diferentes actividades programadas en mi provincia, por lo que aprovecho estas líneas para felicitar a usted por su iniciativa de realizar este merecido reconocimiento a la Fundación y sus integrantes. El deporte es un pilar fundamental de nuestra sociedad, el cual nos demuestra que trabajando en equipo no solo se pueden alcanzar diversas metas y sueños, sino también muchas adversidades que siguen siendo necesarias que logremos vencer como colectividad. Es por ello que celebro y destaco la importancia del compromiso de la Fundación Guillermo Marro en lograr una mayor igualdad de oportunidades para todos aquellos que practican el deporte en nuestro país. Lo suscribe la senadora nacional, Zingrid Cunat. Este encuentro también ha recibido las adhesiones del Consulado Argentino de Colonia al Sacramento, República Oriental del Uruguay, la Prefectura Naval Argentina, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, la Federación de Actividades Subacuáticas de Argentina, la Subcomisión de Natación con Aletas, Región Buenos Aires, la Unión del Plata, ONG Filantropía Argentina, Club Náutico Arsenal de Zárate, la Cooperadora del Hospital Ricardo Gutiérrez, la Asociación Crucianado Río de la Plata, el Sindicato de Salva Guardavidas Unidos de la República Argentina, la Escuela de Navegación Deportiva Río de la Plata y la Hermandad de la Costa Argentina, Mesa Río de la Plata de San Isidro. Los invito a ponerse de pie para que entonemos hermanados las estrofas del himno nacional argentino que interpretan miembros de la Orquesta de Cámara del Congreso Nacional. Los invito a ponerse de pie para que entonemos hermanados las estrofas del himno nacional. Elanco noce 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 no se engane de la Galicia, la Proyecto de Cámara del Brasil, para que entonemos hermanos las estrofas del himno nacional. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Muchos primer Y estamos vivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alejandro Gracias por ver el video 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 Este desafío Gracias por ver el video 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 fue que los nadadores saliesen en escorrentía hacia el mar, en el medio hubo cambio de corrientes y le ingresó a Punta Lara también que haya escorrentía que favorezca. Fue bastante cuidadosa la elección del día y estamos muy contentos por eso. Por otra parte, también quisiera agradecer el apoyo que nos ha dado continuamente la Unión del Plata, que es la logia número uno de la Argentina, de la logia de Libras de Zedados Mazones, que coincidentemente es el mismo nombre que tiene nuestro equipo de nadadores, Unión del Plata, y que nos está apoyando con la instalación de la rama solidaria del proyecto, que es para ayudar a los hospitales de niños. El año que viene va a ser con beneficio el Hospital Ricardo Gutiérrez y el Hospital Bella Roser de Montevideo. Y el Hospital Alberto Bertón de Colonia del Sacramento, que ahí también tenemos el beneficio de que la gran logia argentina tiene contacto con ellos. Me gustaría también agradecer, agradezco a todas nuestras personas amadas, en nombre de todos los nadadores y organizadores, a todas nuestras personas amadas que nos acompañan desde la tierra y desde el cielo. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Alberto. Invitamos ahora a brindarnos su saludo al señor Mario Yañez, presidente de la Unión del Plata, ONG Filantropía Argentina de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el presidente, como dijo la señorita locutora, de la respetable logia Unión del Plata, de la orden de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. ¿Qué es lo que hago acá? Es la pregunta. Bueno, nosotros somos una sociedad filantrópica de libres pensadores y siempre apoyamos este tipo de iniciativas y nos es grato en esta ocasión, puesto que tenemos un hermanamiento muy importante con logias de la hermana República de Uruguay, a la cual nosotros interrelacionamos, nos interrelacionamos en nuestras tenidas. Y bueno, la verdad que nos encantó el proyecto. Nosotros, aparte, es muy simbólico porque lo cierto es que las donaciones que están pronto a hacer, digamos, es el hospital Ricardo Gutiérrez, hermano también, mazón. Nosotros nos llamamos hermanos entre los mazones. Y también lo es así el hospital Bertón de Uruguay, también otro hermano mazón. Y no es coincidente también que, ya que estamos homenajeando al Bertondo, que cruzó, hizo el doble cruce del Canal de la Mancha, si no es correcto lo que digo, el primero que cruzó el Canal de la Mancha, allá por el año 1875, fue Webb, que también un hermano de una logia de Terranova en California. Así que, bueno, la verdad las coincidencias son increíbles. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y a poder solidarizarnos con los hermanos. Esto de las postas, nosotros lo simbolizamos como las cadenas esas de unión que tenemos entre los mazones. Nosotros llamamos que en el universo los mazones nos identificamos como eslabones de una gran cadena de unión, ¿no es cierto? Y bueno, esto para nosotros es muy simbólico, muy importante. Y la verdad, yo le agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, estaremos siempre dispuestos a estas nuevas hazañas y estas nuevas travesías que ustedes como nadadores deportistas, y como bien decía el senador, el deporte une, el deporte es lo más importante que tiene el hombre en la sociedad, digamos, lo hace saludable, lo hace poder tener la mente en claro. Así que bueno, nosotros apoyamos el deporte también y muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, señor Yáñez. Este cruce lleva el nombre del nadador y raidista de aguas abiertas y recordman, Antonio Abertondo. Primer nadador argentino en cruzar ida y vuelta el Canal de la Mancha el 21 de septiembre de 1961, en un tiempo de 43 horas y 10 minutos. Entrenado por el coach Santiago Jacas, homenajeado por el equipo Unión del Plata. Tenemos que comentarles que Antonio Abertondo nació el 1 de agosto de 1918 y falleció el 6 de julio de 1978. Por eso en esta ceremonia queremos invitar a que también participen y nos brinden su mensaje sus hijos, Alicia y Antonio, y el coach Rodolfo Sacco. Así que los invitamos a los tres a que nos brinden su saludo. Bueno, agradecer otra vez a todos por que el homenaje lleve el nombre de mi papá. Perdonen, pero estoy emocionada. Hoy estoy con mi hermano, que los dos estamos muy bien agradecidos y muy contentos de este homenaje. No sé si mi hermano quiere agregar algo. En nombre de toda la familia Bertondo, agradecerle a todos los nadadores que han hecho esta travesía en nombre de mi papá. Estamos muy agradecidos, los felicitamos y hacemos fuerza para que puedan unir Rosario Zárate, donde papá en el año 57 hizo Rosario Buenos Aires en 80 horas 45 minutos. 80 horas 45 minutos, solo, sin parar, y en el año 57. Era difícil, pero papá lo logró. Nosotros en la familia decimos que era un poco loco por lo que hacía, pero realmente una cabeza, un entrenamiento de mente, de decir, los nadadores saben lo que es el agua, es el agua y el nadador. No hay otra cosa que el agua y el nadador. Y es muy difícil nadar en el río, que no se ve donde está. Papá lo hacía todo eso por el gran amor al deporte del agua que tenía. Por eso nosotros llevamos sangre del Paraná, en las venas no tenemos sangre, tenemos agua del Paraná. Pero muy agradecidos a todos y lo dejo a saco para que diga su palabra. Gracias por todo. Bueno, queda poco por decir. Primero le quiero agradecer al senador, que es muy difícil que se encuentre un homenaje a un equipo de natación, ni a un nadador, pero el senador sabemos que lleva en su sangre el deporte. Gran piloto de turismo carretera, lo he visto correr y jugarse la vida en muchas carreras. Así que también lo felicito, senador. Y en este caso, no se jugaron la vida, pero tampoco la pasaron muy bien. También el equipo con un río, como explicó él, que cuando se enoja es peor que el león enojado y te pega con olas de 2 o 3 metros, olas que pasan por arriba de la cubierta de los veleros. Y ahí se mantuvieron todos firmes, duros, unidos, por una meta que para nosotros era muy importante. Porque volver a poner en el lugar que debe estar y no debe ser olvidado este raidista único, que es Antonio Abertondo. Porque vinieron muchos campeones del mundo a la Argentina. Vino el máximo cocodrilo del Nilo, Abu Heif, 5 veces campeón del mundo de aguas abiertas. Y lo intentaron cientos de nadadores poder hacer o quisieron hacer lo que hizo Antonio Abertondo. Llegaban hasta Vicente López. Y ahí había que sacarlos. No lo digo con... Hicieron el esfuerzo más humano que pudieron hacer. La diferencia estuvo entre Vicente López y llegar a Puerto Nuevo, en aquel entonces que hoy es Puerto Madero, y que muy poca gente sabe que uno de Rosario viene a favor del agua. Pero cuando entra al río y se encuentra con una creciente, una bajante, la cosa se pone muy difícil. Muy difícil. Y es donde hay que dejar el resto. Yo estoy orgulloso de estos 6 varones y 2 mujeres que volvieron a poner en el tapete a uno de mis ídolos de cuando yo era joven, porque las cosas que hizo son increíbles, volver a repetirlas, pero nadó 80 horas, 45 minutos, 402 kilómetros fueron. Y cuando lo quisieron ayudar para subir la escalera de Puerto Nuevo, dijo no, subo solo. Y había mucha gente que no lo creían porque decían, no, pero debe dormir de noche arriba del barco. Entonces se fue al Canal de la Mancha. Hizo el doble cruce del Canal de la Mancha por primera vez en la historia del mundo y nadó 43 horas. Cosa que los ingleses no lo podían creer, porque le preguntaron si salía de Calais, Francia o Dover, Inglaterra, y dijo salgo de Dover y vuelvo a Dover. Inigualable. Inigualable. A pesar de que tuvimos 8 campeones mundiales argentinas de aguas abiertas. Nadadores maravillosos. Pero a Bertondo era único. Y lo invitaron a nadar en Norteamérica y le dijeron, qué río elegís y dijo, donde ustedes quieran. Bueno, en el Mississippi. Y a los 500 kilómetros le dijeron, pará porque está listo. No, pará, pará porque no queremos volver a casa. Un fenómeno. El primero que cruzó de Argentina el estrecho de Gibraltar, con récord de cruce del estrecho, hizo la doble Capri Nápoles, que es una carrera única, la carrera que todos los nadadores quieren correr con la temperatura del agua a 24 grados, 25 grados, con mar transparente. Y se lo consideraba el ganador de la Capri Nápoles, campeón del mundo desde el 50 en adelante, hasta el año 60, por ahí. Y él la hizo, va a intentar el récord, no voy a Nápoles y vuelvo a Capri. Nada, es una cosa de locos. Único, único. Y yo quiero agradecer al senador, que nos apoyó, no siendo su deporte, pero sí amando al deporte, y al equipo completo de estos 8 nadadores maravillosos, con 2 mujeres y 6 varones, con 57 años de promedio, que le pusieron al cruce hasta la última gota de sudor que le podía quedar. Y volvimos a poner al Bertondo donde tenía que estar, allá arriba. Muchas gracias por el apoyo y felicito al equipo que es maravilloso, porque estas cosas se hacen en equipo y con un grupo muy unido, si no, no hay posibilidades. Gracias, senador, de vuelta. Gracias, senador. Muchas gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones. Gracias. No, gracias a usted. No, por favor. A disfrutarlo mucho. Gracias por tus palabras. Y felicitaciones. No, por favor, felicitaciones. Y gracias por sus palabras. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Vamos ahora a compartir su saludo. la señora Verónica Cerrillo, secretaria general de la Federación Argentina de Entidades Subacuáticas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Senador, buenas noches. Desde la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, por supuesto, felicitamos nuevamente al equipo. Fue una hermosa travesía difícil, pero salió bien. Fue un logro importante. Llevó mucho trabajo. Como explicaba Alejandro, lo vinimos trabajando desde el 2016, él sobre todo, y Terneus también. Y bueno, como tantas actividades que tiene la Federación, actividades subacuáticas, en principio el buceo, que no es competitivo. También tenemos otras disciplinas, como orientación subacuática, pesca submarina, hockey subacuático, y natación con aletas, que por suerte con todo esto se le está dando mucha difusión. Y bueno, también hago mías las palabras del senador cuando dice que el Estado debiera apoyar mucho al deporte, porque el deporte es salud, sirve realmente para que se tenga disciplina, buena predisposición para trabajar en equipo. Y bueno, agradezco la declaración de interés a todas las que han tenido este evento, que hicieron posible y dieron mucha fuerza para que se pudiera concretar. Un saludo especial para la familia de Bertondo. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y en este encuentro de reconocimiento al deporte, a la natación, a los deportistas y a las entidades que los apoyan y los promueven, la palabra del presidente de la Confederación Argentina de Deportes, el señor Rodolfo Paverini. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todas. La verdad que es un gusto poder estar acá. Nos vimos hace poco en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también fueron distinguidas esta actividad y esta travesía. Y la verdad que yo les decía en aquel momento lo mucho que se estaba trabajando y que es necesario reconocer este tipo de actividades que justamente en la Argentina necesitan más fondos, necesitan más gestión y necesitan estar más tenidas en cuenta por el Estado Nacional. A Verónica, que siempre nos hemos encontrado y hemos trabajado desde hace mucho tiempo entre la Confederación Argentina y la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas para llevar adelante una política de desarrollo que contenga esta actividad y donde pueda ser más democrática el acceso a los fondos de todas estas actividades. En donde los fondos que son para el alto rendimiento deportivo, no tan solo sean para aquellas actividades olímpicas, sino que también sean para todo este tipo de actividades. En la Argentina hay 140 deportes reconocidos institucionalmente y creemos que el Estado tiene que trabajar en consecuencia de la misma manera en que ha trabajado la Confederación Argentina de Deportes. Felicitarlo al profe porque sabemos del esfuerzo, sabemos que este trabajo es solo, sin la ayuda, de muy pocos. y se ponen la actividad al hombro y van para adelante y sacan estos resultados. Hoy creo que tenemos en Corea del Sur unos ganadores también compitiendo por el tema de dos competidores por el tema de Aguas Abiertas, en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas, y han viajado como han podido, como han podido. Siempre viajan como pueden y muchos deportistas de la Argentina viajan como pueden y se mantienen como puede. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Estamos trabajando para que eso ocurra. Y quiero agradecer a Julio, que también está en un día muy especial. Me encantaría que le brindemos un fuerte aplauso porque ya está cumpliendo años. Julio ha sido un luchador todo este tiempo para que el deporte argentino tenga un desarrollo diferente, sean tenidas en cuenta un montón de otras actividades. trabajamos en su momento por el tema de una nueva ley de deporte, por un deporte más federal, por un deporte más inclusivo, por un deporte que contenga a todos y a todas. Así que en estos nuevos tiempos que se avecinan, seguramente en nuestra República Argentina, creemos que tenemos que estar más unidos que nunca para trabajar en conjunto, para que hombres como Julio y con su capacidad continúen desde cualquier lugar en que le toque dentro de la administración del Estado, poder seguir trabajando para esto. Para que el deporte nos una a todos, para que el deporte sea tenido en cuenta, para que aquellos deportes que no son olímpicos puedan tener por fin una expectativa de crecimiento diferente. Y para que, como el profe Zambrano, que llevan actividades de esta naturaleza, como para Verónica, que se pone la actividad al hombro, como para el presidente de la Federación Argentina de Actividades Sudacuáticas, nuestras más sinceras felicitaciones. Y vamos para adelante, que está faltando muy poco, pero muy poco, para que esto empiece a cambiar. Muchas gracias. La palabra del señor Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes. El Senado Nacional quiere distinguir con un diploma de honor de nuestra casa a los integrantes de la delegación. Señor Senador, lo invito a hacer los honores. En reconocimiento por su destacada actuación en el cruce oficial del Río de la Plata, Antonio Albertondo 2019, organizado por la Fundación Guillermo Marro, afiliada a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Acompañado por el señor Rodolfo Paverini, recibe en primer lugar Marcilo Javier Galvalisi. Diploma de honor de la Cámara Alta. Marcilo Javier Galvalisi. Los invitamos a mirar hacia su izquierda. Aquí está. Felicitaciones, Marcilo. Siguiente diploma de honor para la señora Ana María Magdalena Escutia. Lo recibe su esposo, Aldo Alfredo Gauna. Nuestro aplauso para Ana María. Nos comentan que Ana María está compitiendo en Seúl, representándonos a todos nosotros, el corazón argentino. Así que nuestro aplauso se lo llevas, Aldo Ana María. Diploma de honor del Senado Argentino para la atleta Evelina Gladys Fernández. Lo reciben sus hijos Martín y Mariano Ponce de León. Evelina también está en Corea. Las chicas están compitiendo, así que le enviamos nuestro saludo. Diploma de honor para el señor Omar Pineda. Lo recibe en su nombre, Rodolfo Sacco. Gracias. Omar está realizando una travesía en Suecia. Una travesía de natación. Así que realmente lo hable. Va nuestro diploma de la Cámara Alta. Y la distinción ahora es para Ignacio Alberto Scott. De manos del presidente de la Comisión de Deportes del Senado, Julio César Catalán Mañi. Y del señor Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes. Felicitaciones, Ignacio. Siguiente diploma para Jorge Alejandro Zambrano. En este atrio del Palacio del Congreso Nacional, recibe su diploma Matías Tranfo. Felicitaciones, Matías. Diploma de la Cámara Alta. Se ha sumado la señora Verónica Cerrillo, secretaria general de la Federación Argentina de Entidades Subacuáticas. Y ahora el diploma de la Cámara Alta para el señor Oscar Michelino. Michelino. Ahí está. Una sonrisa para la foto. Que seguramente ocupará un lugar especial en la casa de cada uno de ustedes y en el corazón de todos nosotros. Diploma de honor para Hernán Alberto Terneus Escudero. Ahí está. Felicitaciones, Hernán. En el Palacio del Congreso Nacional, diploma de honor para Alejandro Poce. Ahí está. Siguiente diploma de honor para el señor Gustavo Poce. Diplomas impulsados en este reconocimiento a los participantes de la travesía por la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Senadores de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Diploma que corresponde a continuación a Claudio Cotto. Ahí está. Y sostenemos este aplauso para Gustavo Cotto que recibe el siguiente diploma de honor de la Cámara de Senadores de la Nación. Se toma la foto oficial con Gustavo Y ahora convocamos a Eric Wells Diploma de honor de la Cámara Alta Otorgado a todos los participantes de esta travesía 12 horas en el agua Yo lo recalco, insisto No tomes asiento, vamos a invitar a todos los deportistas Que han recibido su diploma a tomar una foto conjunta Por favor, son tan amables Diploma en mano Agradecemos a los familiares que nos acompañan A ver, esperen que me faltan un par Ahí está Atletas, podemos armar esta maravillosa foto de equipo Y los podemos aplaudir Ellos son nuestros atletas Y los familiares de quienes nos están representando en el exterior también Muy bien Los invitamos ahora a tomar asiento para continuar con la ceremonia Y tenemos reconocimientos que van Pero también que vienen Porque la Federación de Actividades Subacuáticas de la República Argentina Quiere también reconocer y homenajear a los partícipes necesarios De esta travesía Por eso de manos de su secretaria general Verónica Cerrillo En primer lugar Se va a entregar una placa Al senador nacional Julio César Catalán Mañi Presidente de la Comisión de Deportes Por haber declarado de interés Del honorable Senado de la Nación La travesía con Fraternidad del Plata 2017 Que fortaleció las bases para llegar al cruce del Río de la Plata Antonio Albertondo 2019 Felicitaciones El siguiente diploma también tiene mucho sentimiento Puesto que es un diploma que se otorga postmortem Y son homenaje a la trayectoria del nadador de aguas abiertas Antonio Albertondo Lo reciben sus hijos Alicia y Antonio Diploma postmortem Que luego De todos los logros que nos comentaba el coach Saco Deben seguir, sin lugar a dudas A un precursor Y los siguientes diplomas son para los organizadores De cruce del Río de la Plata Antonio Albertondo Que son Alberto Terneus Y Alejandro Zambrano Verónica Cerrillo Secretaria General Muy bien Los invitamos Alberto y Alejandro A recibir Sus diplomas Gracias Muy bien Felicitaciones Y ahora para quienes estamos aquí Para quienes conocen y comparten esta transmisión a través de Senado Televisión, les comentamos que la Fundación Guillermo Marro nace en el año 2008 de un sueño que tuvieron una entrenadora y su atleta. Marcela Belviso, técnica superior de natación, y Guillermo Marro, triple medallista paralímpico y presidente de la Fundación, hicieron una gran carrera deportiva juntos y decidieron que debían devolverle al deporte algo de lo mucho que les había dado, que ayudando a deportistas a cumplir con sus metas y sueños podían hacerlo. El objetivo principal es la promoción y el desarrollo del deporte ayudando tanto a deportistas convencionales como con diferentes capacidades. Para recaudar fondos, la Fundación organiza eventos deportivos, dicta cursos de capacitación para docentes y deportistas y recibe apoyo de personas y empresas que quieren colaborar. Pero no solo ayudan a deportistas. En cada evento juntan alimentos y útiles escolares para comedores y hogares de niños. Después de seis años de trabajo y crecimiento, hoy la Fundación cuenta con un grupo de deportistas discapacitados que los representan en competencias de natación a nivel nacional nacional e internacional. Una de las metas próximas es ampliar ese grupo y abrir el abanico a otros deportes. Hoy por hoy, con sede en Belgrano, aspiran a abrir una sucursal en pergamino. Señoras y señores, el decreto número 1616 del año 2014 constituye que en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, la distinción mención de honor Juana Azurduy de Padilla será otorgada a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a su labor por haberse destacado en el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral y emprendedor de la República Argentina o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Por iniciativa del Senador Nacional, Julio César Catalán Mañi, se otorga la mención de honor general a Juana Azurduy de Padilla a la Fundación Guillermo Marro para la promoción y desarrollo del deporte. La recibe el Vicepresidente de la Fundación Guillermo Marro, licenciado Ricardo Cristofani. Lo acompaña el profesor Jorge Alejandro Zambrano, director del proyecto Cruce Río de la Plata, Antonio Pavertondo, 2019. De manos del Senador Julio César Catalán Mañi y acompañado por el licenciado Cristofani, se ha hecho entrega de esta mención de honor. Licenciado Ricardo Cristofani, lo invitamos a brindarnos su saludo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, vengo en representación de Guillermo Marro. Guille, como le decimos nosotros, está viajando mañana a sus sextos Juegos Parapanamericanos en Lima. Ahí él comenzó su carrera en el 99, logrando medalla de oro y consecutivamente volvió a repetir su medalla en el 2003, 2007 y 2011. Esperamos que vuelva a traer una medalla para nosotros. Así que bueno, vengo en representación de él. Estamos muy orgullosos de recibir el premio. Muchísimas gracias, señor Senador Catalán Mañi. Muchísimas gracias a Alejandro Zambrano. Sin él y todo su esfuerzo y todo su trabajo, 28 horas por día, no se pueden hacer las cosas. Muchas gracias a todos los nadadores, a todos los nadadores jóvenes que han cruzado el Río de la Plata. Y estaremos apoyándolos también en la bajada del Paraná. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Le mandaremos la fotito a Guille, que mañana sube al avión, para que se ponga contento. Así que muchas gracias a todos. A los argentinos nos gusta el río, pero también nos gusta el tango. Así que para celebrar a nuestros galardonados, se presenta el grupo Torres Menéndez Rey Trío. Ellos nos van a interpretar en esta ceremonia de reconocimiento y de homenaje que desarrollamos en el atrio del Palacio del Congreso Nacional, Nieblas del Riachuelo, Sur y Zamba por Vos. Lo compartimos. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a huyar barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo, casi al mar van de partir Niebla del Riachuelo, amarrado el recuerdo, yo sigo esperando Niebla del Riachuelo, desde ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós sueña marinero con tu viejo bergantín bebe tus nostalgias en el sordo cafetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación ángeles que ya nunca, nunca más han de elevar gordas de lanchones que jamás han de zarpar triste caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del figón Niebla del Riachuelo, amarrado el recuerdo, yo sigo esperando Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós muchas gracias principalmente a Alejandro por la invitación y vamos a hacer también eco de las palabras creo que no solamente el deporte es muy importante pero toda actividad humana es importante y toda actividad humana necesita el apoyo del Estado porque si no todos no podemos algunos pueden, tienen la suerte de la lotería, de la tómbola que te toca, donde te toca nacer y otros no tienen suerte y para los que no tienen esa suerte estaría bueno que el Estado esté ahí para que ya sean músicos, deportistas, trabajadores, lo que sea así que bueno, ojalá vengan tiempos mejores seguimos, gracias San Juan y Guado Antiguo y todo el cielo Pompeya más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón su paredón y después su una luz de almacén ya nunca ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya en las calles y las lunas urbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo cielo perdido Pompeya y al llegar al terrapleno tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgias de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya en las calles y las lunas urbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé muchas gracias somos el trío Torres Menéndez Rey estamos en Facebook Instagram toda la información y ahora nos pedimos con un tema que trata de hacer un lazo entre Uruguay y Argentina por medio de Cita Rosa gran cantautor que en realidad es una samba pero bueno le da un toque cita rosa si se puede decir así que vamos con samba por voz yo no canto por voz me canta la samba y cantando así yo no canto por voz me canta la samba y cantando así canta para mí canta para mí y cantando así canta para mí canta para mí sanduita canta No la esperes más Tenés que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué Sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué Sin decir por qué Sanduita canta No la esperes más Tenés que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó La sesión Guillermo Marro Y la entrega de los diplomas de honor Del Senado Nacional A los integrantes de la delegación Que participó del cruce oficial Del Río de la Plata Antonio Albertondo 2019 Que propiciado por el presidente De la Comisión de Deportes De la Cámara Alta Senador Julio César Catalán Mañi Se realizó en este atrio Del Palacio del Congreso Nacional Gracias por acompañarnos Y muy buenas tardes Aplausos 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 Gracias.